¿Sabías que una libélula puede interceptar a su presa en el aire? Las libélulas son terroríficas si eres un mosquito u otro insecto pequeño. No se limitan a perseguir a su presa. Las atrapan desde el aire con emboscadas aéreas calculadas. Las libélulas pueden medir la velocidad y ajustar su vuelo para poder interceptar a alguna presa. Son tan hábiles que tienen un 97% de éxito cazando. Hola y bienvenidos a Libélula 2 Ejemplos de Problemas. Hoy en Libélula 2 no vamos a introducir nuevos movimientos de cuentas, pero sí vamos a empezar a trabajar con números de dos cifras. Vamos a ver cómo nos va con eso, ¿sí? Vamos a empezar añadiendo 7. Y luego sumamos el número 61. Ok, bueno, sumo el 6 a mi segunda varilla y luego sumo el 1 a mi varilla objetivo. Vamos a sumar el número 2. Y bien, no tengo suficientes cuentas disponibles para sumar 2 aquí, así que esa es una pareja que suma 10. Pongo uno en la siguiente barra izquierda y resto a la pareja de 2 al 10, 8. Y luego voy a sumar 23. Así que sumo el 2 de la segunda varilla y el 3 de la primera. Y ahora tengo una respuesta final de 93. ¿No fue genial trabajar con números de 2 dígitos? Veamos un segundo ejemplo. Empezaremos añadiendo 12 al abaco. Luego vamos a sumar 30, así que sumo el 3 a la segunda varilla. Y nada que hacer en la primera. Luego voy a sumar 6. Y por último, quiero sumar 3 más. Y bien, para añadir 3 más, necesito añadir 1 a la siguiente varilla a la izquierda. Y para sumar 1 a la segunda varilla, tengo que hacerlo en forma de una pareja de 5, sumando 5 y restando 4. Y luego, restándole la pareja de 3 al 10, 7 de la varilla objetivo. Para una respuesta final de 51. Ahí tienes algunos ejemplos interesantes de cómo sumar números de 2 cifras. Cazando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!